y nos vinimos hasta Córdoba capital porque nos dijeron que abrieron las escuelas, estamos en el barrio primero de mayo en este colegio, ¿no? Miren, en la escuela Fray Justo Santa María de Oro, porque comenzaron, se abrió la escuela, pero no comenzaron las clases, ciclo electivo, pero vamos a ingresar y ya les vamos a contar qué está pasando acá adentro. ¿Cómo les va? Muy buenos días y por supuesto el protocolo, ¿no? Protocolo, tenemos que tomarlo la temperatura, treinta y cinco seis, perfecto. Bien, estoy bien, y un poquito de alcohol en gel, ahí estamos, muchas gracias chicas, el camarógrafo también, por supuesto, ahí le ponemos alcohol en gel a Luisito, y miren la señalítica, ¿no? Todo esto está señalizado, ¿y qué es lo que está pasando acá? Comenzó lo que es el programa Acompañar Puentes de Igualdad, un programa a nivel nacional, de esta manera sirve para revincular a aquellos chicos, aquellos alumnos que han perdido conexión con el colegio o que se han retrasado con la entrega de trabajo, bueno, para revincularlos. Miren, cómo se extrañaban los pasillos del colegio, ¿no? Bueno, acá está, y las recomendaciones, mira, toda la cartelería, nos cuidamos entre todos, nos protegemos cuando, lavamos las manos a cada rato, utilizamos el codo para tosero estornudar, mantener la distancia, ¿sí? Y usamos siempre tapabocas o barbijo. Y vamos al patio porque creo que acá sí están los chicos, no los quiero interrumpir a los chicos. Ahí están, están junto en clase. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. ¿Están contentos de haber vuelto? Sí. Sí. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Y vos? Diez. Bien, bueno, bueno, seguir estudiando, no les vamos a distraer, que está el profe ahí, no los queremos distraer. Bueno, y todos los chicos con barbijo, ¿vieron? Bueno, la verdad que siguiendo todos los protocolos, Córdoba, una de las provincias para destacar sobre esto que hayan vuelto, y acá ya estamos con la directora Andrea Bono, ¿cómo va? Y con la vice-directora Yamila, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bueno, cuéntanos en qué consiste esta apertura de la escuela. Bueno, buenos días. Esta apertura consiste en reinsertar, es un programa, acompañar puentes de igualdad, que consiste en reinsertar los chicos en la escuela, sobre todo aquellos que han tenido una trayectoria con desvinculación o que han estado intermitentes. Entonces, la idea es ir volviendo de a poco, ir viendo que sí, que no, ir preparándonos para la vuelta definitiva, esperemos, a clase. Bueno, Yamile, ¿cuántos chicos están asistiendo? Bueno, asistiendo en el día de hoy son 10, es una sola burbuja, pero lo que es del programa son 30 niños, de los que han tenido conexión intermitente el año pasado. Cada burbuja tiene su referente, está constituida por 10 alumnos, de los cuales también tuvimos mucho en cuenta, digamos, la organización familiar. Entonces, cada burbuja se ha organizado con los tres primitos, los tres hermanitos, los dos primitos, como para facilitar a la familia, le diga, la asistencia a clases. Y los talleres se organizan de manera virtual, con los profesores referentes, lo hacemos de manera virtual y los talleres se dividen en cinco, tenemos ciencia, literatura, deporte, justamente hoy le tocó el deporte por ser día jueves, pero la verdad, digamos, tenemos una felicidad enorme que se haya abierto nuevamente la escuela, aunque sea con poquitos niños, pero de poquito vamos a volver. ¿Y los padres están tranquilos? Sí, los padres están tranquilos, también entusiasmados, tuvimos una reunión de padres el día martes para contarles de lo que se trataba el programa, donde ellos se sacaron todas las dudas, nos preguntaron, y la verdad que creo que tenían las mismas ganas de volver tanto de los niños, nosotros y eso, o sea, están felices. Te imagino, Andrea, ¿no? Vos tenés muchos años aquí, en este colegio, la emoción de volver a escucharlos. Sí, sí, la verdad que el año pasado venir y que no hubiera niños, nosotros veníamos regularmente a hacer la entrega de los módulos Pycorn, ahí aprovechaban las maestras para educar en la virtualidad, los papás, nos manejaban. También eso, destacarlo, ¿no? Que por ahí los papás se acercaban al colegio para decirle cómo se manda una foto, cómo se hace un zoom, ¿no? Exacto. Abrir los mails, adjuntar un archivo para mandárselo a las señas. Entonces mantuvimos el formato papel, una fotocopiadora, iban los papás gratuitamente y retiraban las adecuaciones que las señas hacían de los cuadernillos, seguimos educando. Y en realidad, contacto, vinculación, tuvimos el 100%. Lo que faltó fue enviar de alguna manera las actividades. Y bueno, iremos de a poco, siempre repito, hay que tener paciencia, esto nadie nos enseñó. Estamos aprendiendo, los papás, las familias, los docentes, toda la comunidad estamos aprendiendo en lo que es esto de la pandemia. Y de a poco, no hay que desesperarse, de a poco estamos probando con estos chicos, como decía recién, estamos viendo que sí, que no, y nos vamos preparando. Destacar que también este colegio fue preparado antes de ser abierto, ¿no? Sanitizado, con la señalítica. Sí, sí, o sea, nosotros nos venimos preparando ya desde el año pasado en todo lo que es esto, protocolos y demás. Y con este programa, que la referente estuvo desde diciembre, se ha estado trabajando con el ministerio en lo que es limpieza, desinfección, señales, dispenser, alcohol en gel. Siempre falta en una escuela, o sea, si nos ponemos a ver, siempre falta. Limpieza de tanques, siempre falta. Pero lo más importante es que tanto las familias como los niños están concientizados cada uno trae su alcohol, su barbijo. Los niños creo que están más concientizados que nosotras. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que bien. Con el tema de los cuidados, se trabajó mucho el año pasado en las clases virtuales que tenían, todo esto de los cuidados a la nueva normalidad, el lavado de manos, el alcohol, el distanciamiento, el aire libre. Entonces, se fue trabajando el año pasado, a medida que iba concurriendo los días, se iba trabajando las nuevas normas de cuidado, digamos. Bueno, así que, bueno, ¿cuánto dura este programa, Andrea? Y este programa dura febrero y marzo, en principio. O sea, que en marzo vamos a estar trabajando de manera paralela, si empiezan con el ciclo láctivo, si empiezan las clases. Ya veremos, todo esto es el día a día. Lo mismo, somos conscientes que puede haber un contagio, porque eso es inevitable, y vuelvo a decir, no hay que desesperarse, sino que hay que tomar medidas, hay que gestionar, y hay que ver hasta que tengamos la solución cómo vamos transcurriendo esta apertura. Lo importante es haber dado el pie inicial. Después ya iremos viendo día a día, entre todos, la comunidad, las autoridades, el ministerio, iremos viendo cómo seguimos. Muchas gracias, Andrea y Yamila. Mucho éxito en esta etapa. Muy bien, gracias. Bueno, qué lindo, qué lindo esta alegría aquí de haber comenzado, aunque sea abrir las puertas de los colegios, y que esto pueda funcionar.